Muchas gracias. Investigación que en general puede ser básica y aplicada. Voy a intentar mostrar un poco la aplicabilidad que tiene la investigación que hacemos en la universidad. Voy a hacer unas pequeñas pautas para explicarlas con unas pinceladas generales por dónde se puede enfocar el turismo cultural en cuanto a demanda, oferta, etc. Y luego voy a presentar un trabajo de investigación que hemos hecho dentro del marco de la EOI referente al empleo, que era uno de los pilares más relevantes o nos parecían más relevantes. Y después otro tema que a lo mejor es también interesante en cuanto a emprendedores y aplicabilidad para el sector privado o relación entre privado y público, como pueden ser las rutas. Entonces, es lo que plantear un poco el primer tema de investigación y luego el segundo tema que puede ser rutas itinerarias porque tiene una aplicabilidad muy clara para el territorio y para la innovación en el territorio. Y dejar un tiempo para las preguntas y para la discusión, que es lo que me gustaría mucho compartir con todos ustedes. Unas ideas muy generales. Desde hace unos años el turismo cultural nace como corriente en los años 80, pero ya desde el año 2004 o 2005 con los primeros planes españoles se estaba llamando la atención de que había problemas en cuanto a la gestión cultural, en cuanto a la planificación, promoción, etcétera. Es decir, que es un sector que, aunque todo el mundo conoce que existe un turismo cultural, pero plantea muchos problemas, que es el gran reto que tenemos ahora. Por eso hay una investigación y por eso tenemos que trabajar todos juntos en torno a ese tema. Luego hay nuevas líneas de trabajo que están surgiendo en función de las nuevas demandas y las nuevas tendencias. Hoy en día se trabaja mucho en función del turista en turismos creativos, en función de una co-creación de los productos. Hay un marco muy claro de turismo creativo en el que hay una co-creación entre el consumo y la producción. Ya no es tanto que el técnico crea un producto, sino que el producto que se crea se crea a la par entre la demanda y el técnico. Como tal, hay una tendencia muy interesante ahí también que está surgiendo. Y luego la clara línea de la experiencia. Todo el mundo habla de la experiencia y la experiencia también se aplica, por supuesto, al turismo cultural. El plan estratégico de marketing del 2013 ha sido planteado. Y se crean, como hemos visto esta mañana, segmentos motivacionales muy claros, en el que sale un segmento, una motivación de vacacional cultural. Ahí en el que entra la cultura con el turismo de vacaciones. Un segmento de experiencia cultural. Es decir, eso es lo que se está planteando genéricamente. Por lo tanto, nos encontramos con una oferta, una experiencia, una co-creación como forma que nos ha llevado a los trabajos de investigación que estamos haciendo. También otros temas que hay que plantear. Es que hay una diferencia entre el turista internacional y el turista nacional. Y no es lo mismo. Las motivaciones son distintas, incluso en relación con la cultura. El turismo internacional tiene como un 16 y pico por cien de interés por la cultura. Y el turista nacional tiene un poco menos, en torno a unos y pico, casi nueve. Es decir, que también habría que segmentar en función del origen del turista. ¿De acuerdo? Y otro tema muy interesante, ya que estamos en Villena y estamos relativamente cerca de la playa, es que realmente la gran motivación del turismo español sigue siendo el sol y playa. Eso no quiere decir no resta al turismo cultural, al contrario, sino que el turismo cultural se tiene que unir, tiene que ir de la mano del sol y playa. O ese es el gran reto del turismo cultural. A lo mejor en regiones de interior lo tenemos más difícil. En Madrid, por ejemplo, por eso hemos pinchado en el 2013. Pero en territorios tan cercanos a las playas, a las grandes playas, a un sol y playa, esa es la tendencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un estudio que se ha hecho sobre los destinos urbanos, en el 2013, ha sido nefasto para todos los destinos urbanos, excepto para los destinos urbanos que estaban cerca de la costa. Es decir, que Barcelona, San Sebastián, Cádiz no han pinchado, son los que mejor se han mantenido, porque la costa sigue siendo el gran atractivo, mientras que todos los destinos urbanos en el interior han tenido un número de permutaciones que ha bajado muchísimo. Un poco para plantear que ese es el gran reto para un destino como Villena y aquellos lugares culturales, que además que están cerca de la costa. Por lo tanto, siempre hay que plantearse ciudades junto con sol y playa, turismo cultural junto con sol y playa y turismos creativos experienciales junto con el sol y playa. El sol y playa sigue siendo el gran reto, el gran atractivo del turismo español. Y, por otra parte, también pensar que sí, también hay que ver el origen de los turistas. Es decir, que los turistas que vienen a España, por ejemplo, que vienen del norte a España, están más interesados por el sol y playa. Y los turistas que proceden de países mediterráneos, véase Portugal, Francia, etcétera, son los turistas que pueden estar más interesados por la cultura. Por lo tanto, también hay que trabajar una segmentación viendo el origen de los turistas. En este caso, he cogido solamente los que proceden de la Europa del Sur. Ellos tienen sol en su país, tienen playas en su país. Y entonces, el sol y playa es muy reducido frente a un turismo urbano, al arte y la cultura, a los itinerarios, a realmente los atractivos que podrían ser culturales. Mientras que si cogemos un turismo nórdico, evidentemente, el sol y playa se dispara. Bueno, con esas pequeñas pinceladas podemos entrar ya de lleno realmente al trabajo de investigación que hicimos nosotros, que fue en el marco de un trabajo de investigación encargado por la Escuela de Organización Industrial, que es lo que nos lleva un poco a…, nos ha traído aquí. Lo hice con un compañero también de la Universidad de Juan Carlos y el objetivo era analizar el turismo cultural, realmente conocer qué era el turismo cultural, qué tipo de estrategias se llevaban a cabo en España, pero el vector de este análisis era el empleo, porque nos interesaba conocer el lado humano, es decir, los recursos humanos y el empleo, y el empleo como sostenibilidad. Partíamos también de este dato, es que si vemos como la memoria de los afiliados en el sector turístico, siempre pensamos que el sector turístico es la hostelería, o es la idea general, y luego hay un sector sin definir que son otras actividades, y aparecen, como estamos aquí, empresarios, otras actividades que se pueden ir creando y que están, sin embargo, sin definir en el sector turístico. Entonces, queríamos ver realmente dentro de esas otras actividades cómo se podía perfilar y diagnosticar estas otras actividades, específicamente las de turismo cultural. ¿Por qué era bueno este momento para hacer este estudio? Porque además, no sé cuál es su perfil, pero el turismo cultural se maneja, funciona en base a dos campos, el campo del turismo, que es un sector básicamente privado, de empresas privadas, y el campo de la cultura, y la cultura es un sector público. Hasta ahora la cultura se había formado por licenciados en historia, en arte, etcétera, y turismo tenía otro tipo de formación. En cambio, turismo ya actualmente había llegado a adquirir el nivel de grado en turismo. Por lo tanto, estábamos llegando al momento en el que había graduados en turismo, graduados en historia, arte, etcétera, y en el que había que ver cómo se podían implicar los graduados en turismo con los graduados en historia y cómo de esa implicación surgía realmente el futuro o el posible especialista de turismo cultural. Eso es lo que queríamos conocer realmente. ¿De acuerdo? Era un momento idóneo para hacer ese tipo de estudio. Y luego, por supuesto, porque había unas buenas perspectivas. Fue un trabajo empírico, es decir, que trabajamos con profesionales a base de encuestas y de entrevistas. Hicimos entrevistas a responsables de turismo cultural, tanto en Madrid como en Cataluña, los convocamos en Madrid, como en la Comunidad Valenciana, como de Castilla y León, etcétera, que vinieron a Madrid. Creamos unos grupos de discusión, por una parte, ¿de acuerdo?, directores de museos, etcétera, y creamos unos grupos de discusión. De esos grupos de discusión nació, de alguna forma, nuestra definición, etcétera, de todas las problemáticas en torno al turismo cultural. Y luego, eso fue la primera parte de la investigación, y luego llevamos a cabo una encuesta a los museos para saber realmente cómo se comportaba el museo como atractivo turístico, que era la segunda parte del trabajo de investigación. Era, es el tema de la encuesta que llevamos a cabo, se basa en qué, por qué elegimos los museos. También hay que decir, el museo lo consideramos, ¿por qué el museo? Porque el museo es el único atractivo que se puede cuantificar. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay actualmente en España 13.000 BIC, bienes de interés cultural, pero los BIC, como tal, no son atractivos turísticos, son únicamente bienes protegidos por las leyes de patrimonio. En cambio, los únicos atractivos turísticos que son realmente cuantificables son los museos. Y hay un directorio con los 1.580 y tantos museos que actualmente existen en España, públicos, privados, nacionales, de las autonomías, de los ayuntamientos, etcétera. Con lo cual, teníamos ya un directorio y un universo fácil donde se podía, a partir del cual podíamos llevar a cabo la encuesta. Bien, entonces, el resultado fue el siguiente. El turismo cultural, según los expertos que convocamos y según los grupos de discusión, es básicamente un entramado, se puede definir como, es un entramado de redes de cooperación. Es decir, es una actividad y es una red de cooperación, se basa en la cooperación entre los sectores de la cultura y del turismo. Entre todas las instituciones, después, entre la administración y el sector empresarial. El sector empresarial es fundamental en la configuración del turismo cultural. Por eso, las empresas son muy, muy importantes. Luego, se definieron unos sistemas de gestión y luego, fundamental, el empleo era un pilar muy importante para definir esta categoría de turismo. Es decir, según los perfiles, etcétera, que se estaban definiendo, se podía realmente crear un cuerpo o una categoría llamada turismo cultural. La base del turismo cultural iba a estar en las redes, en la cooperación y en este empleo, porque las personas son las que podían dar cuerpo al turismo cultural. y en este cuadro se ve claramente, ¿se ve bastante desde lejos este cuadro? Sí. Se ve claramente cómo se cuantifican las colaboraciones. Ese cuadro ya es un cuadro que se obtuvo con las encuestas y queríamos ver cómo los museos, los museos como atractivos turísticos, colaboraban con instituciones, etcétera. Y se dedujo, nos llamó mucho la atención, como los museos, como atractivos, con quien más colaboraban eran con los ayuntamientos, es normal, es el marco más próximo, evidentemente, pero los museos también colaboraban con empresas privadas, tipo alojamientos, con hoteles, con agencias de viajes. Es decir, que ya los museos, es decir, un atractivo turístico estaba creando una red de colaboración interesante con empresas privadas. Eso es nuevo, absolutamente nuevo, en lo que hasta ahora entendíamos como las colaboraciones que establece un museo o un atractivo turístico. Hasta entonces, se colabora siempre con ayuntamientos, autonomías, el Estado menos, pero no tanto con empresas privadas. Y de la encuesta se dedujo este incipiente, pero no tan incipiente, había un 55%, sobre todo, con agencias de viajes y tus operadores bastante interesante. Bien. En segundo lugar, también analizamos los perfiles que se encontraban en los perfiles. Resultó muy interesante viendo qué es este cuadro. Resultó muy interesante ver cómo en los museos, como atractivos turísticos, repito, evidentemente, el perfil que más encontramos de profesional era el estudiante, bueno, el profesional que se había formado en humanidades, en arte, en historia, etcétera. Eso es natural, no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, empieza a ser muy interesante cómo el graduado en turismo, es decir, aquel profesional de turismo, tiene ya, lo encontraban como un perfil, si no muy adecuado, pero sí bastante adecuado para trabajar en museos. Quiere decir que ya en museos ya hace falta alguien especialista en marketing, especialista en empresa, es decir, con un conocimiento de recursos humanos, de marketing, que un profesional de historia, etcétera, no tiene. Y, por lo tanto, ya es un cambio muy grande que están adquiriendo estas instituciones o organismos culturales. Muy curioso fue lo contrario, que la formación en empresas en los museos es lo peor valorado, cuando cada vez más estamos diciendo que los museos tienen que ser autosuficientes económicamente, etcétera. Pero el resultado fue bastante llamativo. Bien, les planteamos qué propuestas tenían para trabajar o para mejorar, digamos, en relación con el turismo y todos estaban dispuestos a colaborar con instituciones y con empresas. Luego, a contratar especialistas en turismo depende, hacer un plan de formación, sí, etcétera. Pero también fue interesante, en el libro lo pueden encontrar ustedes, la publicación que está online en la página web de la EOI depende de los tipos de los museos, los museos con muchos visitantes respondiendo de una forma, con menos visitantes de otra, es decir, que eso depende mucho del tipo de museo. Y una pregunta clave que hicimos es, les preguntamos cómo se percibían ellos como atractivos turísticos. Un museo, todos sabemos que un museo es o se vende o se propone como el gran recurso o uno de los grandes recursos. A la pregunta de si ellos se perciben como atractivos turísticos, apenas el 51% de los museos, apenas la mitad de los museos se consideraban que estaban bien posicionados. Sí que se consideran atractivos, casi todos, pero apenas la mitad, que es el diagrama de la izquierda, apenas la mitad, o sea, el 51% se consideran bien posicionados, con lo cual ahí demostraba que hay una, hay un problema importante entre el destino turístico, el territorio turístico y el recurso cultural en sí. y luego una pregunta que he traído aquí a colación, puesto que estamos cerca de dos grandes recursos culturales, patrimonio de la humanidad, como es que están en Elche, es la relación con los sitios declarados patrimonio de la humanidad, que creo que también es interesante. Entonces, pocos museos estaban vinculados con sitios declarados patrimonio de la humanidad, pero bueno, eso es, eso para analizar ese tema hay que comprender la historia de los museos en España, que es muy complicada, pero bueno, y depende mucho del tipo de museo, es decir, que los museos pequeños no están muy relacionados con los sitios patrimonio de la humanidad, los museos medianos y los grandes están vinculados con los sitios patrimonio de la humanidad, hay un tema muy interesante para desarrollar entre los sitios declarados patrimonio de la humanidad, en este caso estamos cerca de Elche y el tipo de museo. Bien, y ya para troquillas, sí, por eso, por eso que voy rápido, ¿vale? Y ya, esto sería un poco el estudio, ya les digo, está todo el estudio completo en la página web de la EOI, si lo quieren consultar completo, ahí tienen todos los datos según tipos de museos, etcétera, y perfiles de los… Pero sí quería traer a esa colación otro tema, otra investigación cuya aplicación puede ser interesante para ustedes como emprendedores y para un territorio, que es el tema de las rutas. Las rutas no son únicamente unas rutas que se pueden crear desde una institución, también son rutas que se pueden crear de forma privada y en España actualmente se ha producido una multiplicación de rutas, pero hay una necesidad de análisis y de sistematización. Entonces, sí que hay un tema en el que a lo mejor puede ser interesante trabajar, pero que las rutas se pueden crear, las rutas se crean ante necesidades turísticas, las rutas se construyen y hay dos formas de rutas, o las rutas que se pueden considerar patrimonio o bien las rutas que se pueden considerar productos turísticos, hay rutas que son herramientas de gestión de un destino o herramientas de marketing o rutas con una función social y cultural. Entonces, en lo que les quería insistir, ya que solamente me quedan cinco minutos, es que hay toda una metodología para crear una ruta y en torno a las rutas y de cara a los emprendedores, etcétera, en lo que está trabajando es en las consecuencias de las rutas, es decir, las consecuencias de la ruta para el territorio y todas las pequeñas empresas que detrás de la ruta o junto con la ruta puede derivar. Por ejemplo, si hay una ruta del vino, en torno al vino, hay muchas empresas que se pueden ir creando y actualmente la Comisión Europea está trabajando en esta línea. No solamente es la ruta en sí, no solamente es el producto turístico en sí, sino además todas las pequeñas industrias y empresas que se pueden crear derivados del tema de la ruta. Entonces, en esta línea les puedo recordar, por ejemplo, que la Comisión acaba de hacer un estudio justamente sobre las pequeñas y medianas empresas derivadas de las rutas culturales del Consejo de Europa. Entonces, que ese tema, si les puede interesar ese tema, no lo dejen de lado porque la ruta es únicamente una herramienta de desarrollo cultural y turístico, pero además de eso, una herramienta de creación de pequeñas y medianas empresas que está apoyando la Comisión Europea, que es un poco el objeto de esta reunión o de este foro. Y ya está. Bueno, esto es un análisis que hicimos. Me lo salto. Ir, insistir en que la investigación que estamos haciendo no es una investigación básica, sino que el objetivo de nuestra investigación siempre será aplicada abierto al territorio y abierto a las necesidades de la sociedad. Y nada más. Después, si tiene alguna pregunta, pues a su disposición. Soy Jorge Rodríguez y soy el director de Satur. Voy a ser rápido y lo más entretenido posible antes de que me quede solo y no quede nadie porque ya sé que ya van siendo horas. Lleváis, pues habéis hecho un esfuerzo y la verdad es que ha estado todo muy interesante pero ya son muchas horas ahí sentados y sé que estáis ya pues un poco... Mirad, yo dirijo, soy fundador de Satur Servicios que es una marca que aglutina a varias empresas pero por no contaros toda mi vida, mirad, nosotros somos una empresa que representa el factor humano. Nosotros somos una empresa que vive un mundo mucho más real que todos los grandes oradores que me han precedido que han contado unas maravillosas historias pero muchísimas de ellas ocurren en la red. Nosotros trabajamos más el mundo real y hoy en día como casi todo el mundo trabaja el mundo virtual, pues trabajar el mundo real como que se ha convertido en algo más raro y nos da cierta potencialidad porque bueno, mientras todos los demás... La verdad es que estaba pensando por ejemplo el compañero que ha hecho el proyecto del hotel este ecológico que eran como unas cabinas, unas casas que me ha encantado. Yo ya he estado diciendo ahora cuando lo tengan me voy a ir una noche, ¿vale? Pero mi empresa lo que representa es digamos de alguna manera las personas que tú te vas a encontrar en ese hotel. Ese hotel puede ser maravilloso así que cuando llegas está sucio pues vamos a tener una mala impresión de él o sea que y si el que me atiende es un gilipollas pues voy a tener una mala una mala impresión del hotel. Entonces mi empresa básicamente lo que hace es proporciona personal cualificado y comprometido y muy flexible muy flexible porque uno puede tener una catedral pero ahora resulta que la gestiona la administración y no se puede abrir los domingos porque no hay empleados para abrirla. Entonces oiga ¿usted para qué quiere tener esto? Si ahora resulta que cuando va a venir el turista el domingo usted no lo puede abrir. Pues entonces nosotros lo que representamos es esa flexibilidad. Nosotros si hay que estar hasta las 3 de la mañana pues ya está y si hay que abrir domingos o si hay que abrir. Mirad por no contaros todo estos son algunos de los sitios en algunos en algunos llevo gestionándolos más de 10 años como es el caso del Marc donde nosotros o bien aportamos el personal supongo que al Marc por poner un ejemplo todos lo conoceréis y iríais por lo menos a ver el discóbulo cuando lo trajeron o cuando teníamos exposiciones mucho más amplias pues cuando vais al Marc el guía que guía el museo pues es de nuestra es de nuestra empresa. La exposición puede ser maravillosa puede tener un anuncio en internet que increíble este anuncio ha tenido 300.000 visitas pero si yo voy y el que me atiende vuelvo a repetir no es simpático o es un idiota pues me va a quedar una mala y sobre todo porque cada vez como veo que somos mejores en internet cada vez vamos a generar más expectativas uno va a llegar y dice esto es la leche yo cuando llegue aquí un poco más entonces vuelvo a repetir para mí es muy importante el factor el factor humano el MAE en Elche el castillo de Santa Bárbara donde ahora hablaremos un poco por su paralelismo por ser un castillo digamos pues el hermano mayor del castillo que tenemos que tenemos aquí la IETA en el Campello el Mugoma en Alcoy o o la Volvo San Reis o el museo de 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 Volvo San Reis voy a centrarme un poco en Villena que es creo que lo que nos interesa vale en Villena hoy en día pues prestamos servicio en el centro de recepción de visitantes en el castillo de la Atalaya en la Turis Info en el museo arqueológico en la iglesia de Santiago en el museo del festero y en el museo escultor Navarro Santa Fe y creo que el ayuntamiento ha tomado una buena decisión contando con nosotros para para gestionar estas ¿por qué? pues porque le permite por ejemplo de alguna manera una flexibilidad mucho mucho más grande por poner un ejemplo esta semana hemos empezado a trabajar otro caso con el ayuntamiento de Villajoyosa ¿no? gestionándole sus turis infos ¿vale? el ayuntamiento de Villajoyosa resulta que cuando tiene visitas es los sábados y los domingos que es cuando tiene turista y los sábados y los domingos tiene las oficinas de turismo cerradas las tiene cerradas entonces bueno yo siempre defenderé que es una buena idea siempre que se lo puedan permitir que privaticen alguno de esos servicios primero porque van a economizar porque bueno nosotros tenemos digamos el poder bueno si esto hay que abrirlo tres horas porque funciona tres horas pues se abre tres horas y ya está hay un ejemplo por ejemplo con el Museo Volvo el Museo Volvo nosotros depende de la época hay épocas del año que lo abrimos 20 horas 20 horas a la semana sobra el Museo Volvo por poner un ejemplo el primer año tuvimos 5.000 visitas este año el 19 de junio cumple su segundo año este año vamos a cerrar el segundo año con 45.000 visitas y abre la mitad de horario que cualquier otro museo de Alicante ¿por qué? pues porque al privatizar ese servicio humano tú puedes flexibilizar puedes hacer la misma caja estando abierto cuatro horas que estando abierto 12 ¿para qué vas a estar abierto? hay veces que un museo oiga ¿para qué lo quiere usted tener abierto a las 9 de la mañana si el turista medio va a aparecer a las 10? no es que es es que es el horario que tiene no sé pues el que fuera el funcionario el que tuviera que trabajar o el que fuera bien en Villena ha ocurrido un hecho muy claro que todos los villaneros estabais esperando y que yo creo que ha sido fundamental que es tener operativo el castillo que pues evidentemente ahora estábamos ahí tomando café y teníamos unas vistas maravillosas esto ocurre un poco como en Alicante ayer estuve con cinco ilustres visitantes desde muy alto standing en Alicante y hablando del castillo que fue el primer sitio donde subí para tener una visión desde la ciudad de Alicante luego cuando estábamos tomando cervezas en el mercado central o cuando estábamos tomando siempre tienes una visión del castillo desde Alicante ¿cómo no va a ser el monumento más importante? que es alicantino como yo y hemos vivido allí y yo soy del Pla y he nacido no le haces caso porque lo tengo ahí 44 años me he acostumbrado a tenerlo ahí pero el que viene de fuera entiendo que lo primero que va a haber en un sitio como Alicante o lo primero que yo me fijaría en Villena evidentemente es en ese castillo ese castillo debe ser un más y yo creo que la apertura del castillo en Villena se ha notado aquí os he puesto datos reales de lo que teníamos en el 2013 he hecho un pequeño análisis con las cifras del 91% de las visitas que hemos tenido en Villena es un público español evidentemente esto es un destino nacional tenemos muy 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 de lejos y muy pendiente y me incluyo perdón para los que sé que soy bienero me incluyo como bienero por la parte que me toca porque mi empresa trabaja para Villena también tenemos muy pendiente el poder hacer esto atractivo para un público internacional y fijaros que y es normal también dentro del ámbito cultural el 38% de las visitas fue nuestro propio público esto también ocurre cuando hablamos de turismo cultural porque oiga yo soy de aquí y puedo ser turista cultural en mi propia ciudad yo tengo un ejemplo muy claro en el castillo de Santa Bárbara en el castillo de Santa Bárbara mi jefe es la concejalía de cultura trabajo para la concejalía de turismo también de Alicante pero mi jefe es la concejalía de cultura y cuando la concejalía de cultura de Alicante me encarga que haga cosas me está diciendo oye pero yo el que quiero que disfrute del castillo es el alicantino también y es el de Elche y es el de Villena y es el público provincial porque yo puedo ser consumidor de cultura en mi propia o sea soy turista en mi propia en mi propia ciudad fresquísimos recién sacados datos a 31 a 30 de abril de este mismo año o sea datos de hace 30 días el castillo no teníamos cifras del año pasado lleva desde enero abril 6.760 visitas lo que le convierte con diferencia en el sitio evidentemente más visitado de Villena el centro de visitantes 3.600 un 13% más la iglesia de Santa un 51% más el museo del Festero un 158% más y un 82% más el museo Navarro Santa Fe del arqueológico como no tenemos cifras mensuales las sacaremos anuales pero estoy seguro que también y os lo digo muy claro se aprecia un crecimiento de la demanda turística en lo que va de año en gran medida debido a la reapertura del castillo o sea la reapertura del castillo es la que hace que también suban las visitas en otros sitios ¿por qué además? bueno aquí en Villena lo que hemos hecho perdón aquí en Villena lo que hemos hecho es crear una especie de bonos combinados ¿vale? es una palabra fea hoy en día se estira más experiencias combinadas pues vale tenemos unas experiencias combinadas si tú al que viene le vendes la entrada al castillo le dices oiga pero es que con la entrada al castillo le entra también la del arqueológico lo normal es que si tienes tiempo y vas a venir pues mira ya que me incluye esto y lo otro pues voy a ver lo otro también y eso es así entonces bueno ahí os he puesto algunos de los bonos experiencias unidas que hoy en día podemos o que intentamos vender al visitante oiga mire usted el castillo más el tesoro o mire usted el arqueológico más el festero más el navarro Santa Fe o mire el arqueológico más el cabezo redondo o un paquete como puede ser Villena esencial Villena en familia o Villena y Villena completa ¿vale? bien ¿qué es lo que haría yo en Villena? yo soy un hombre de acción no de teoría yo me pondría ya ya ¿qué es lo que hay que hacer ya? mañana pues evidentemente el que viene y el que viene con hijos yo si vengo con mi mujer y mi hijo y vengo a Villena y veo el castillo y tengo que comer tengo que comer porque además de eso se trata sería una lástima y habría que analizar cuánta gente viene a ver el castillo y se va a comer a otro sitio mal negocio si bien el cliente se tiene que quedar ahora entraremos también pues en la demanda de pernotaciones o de habitaciones que podríamos tener en esta ciudad pero bueno yo ya mañana ¿qué haría? ampliar los bonos a gastronomía y en el turismo de la misma razón se viene se ve el castillo se va a la bodega a Salinas a Gómez a varios al que sea se va a la bodega se toma un vino se come y se hace todo aquí el problema y lo digo muy claro también y yo siempre me hablo en mi propia experiencia como visitante ¿qué es lo que haría yo? vale ¿por qué no vengo yo más a las bodegas de Villena? oye porque yo soy muy claro también si vengo y voy a beber me tengo que quedar a dormir no me voy a volver a Campello de donde soy porque después de hacer dos catars de vino que es lo que más me gusta en el mundo no me voy a recorrer ahora media provincia de Alicante para volverme a Campello porque la multa que me meten me merece la pena quedarme a dormir aquí tenéis un déficit que os voy a decir yo en vuestra propia casa lo hablo claro perdonadme pero tenemos un déficit de sitios para quedarnos a dormir ¿vale? en esto también soy muy realista supongo que no va a venir nadie y nos va a construir un Barceló de 300 habitaciones aquí pero bueno pues ahí se estaban viendo se puede innovar se puede buscar estoy seguro que si se pudieran hacer paquetes combinados donde se incluyera cultura más gastronomía más enoturismo y te pudieras quedar a dormir a Villena yo me puedo equivocar porque no soy un experto pero yo creo que ahí ahí íbamos a captar y íbamos a ampliar más más gente ¿qué más haría yo? pues por ejemplo yo en el Castillo de Santa Bárbara cuando empecé a llevarlo hace tres años a ver el Castillo de Santa Bárbara es un sitio que aunque perdón pongas una mierda va a subir gente por lo que os he dicho si tú eres un inglés un kiri un francés un alemán y llegas a Alicante voy a subir ¿vale? pero una vez que subes una vez que subes la gente hoy quiere también que esté lleno de contenido ¿no? tú puedes entrar a un sitio ¡eh! muy bonito pero no había nada dentro ¿vale? entonces los tienes que llenar de contenidos una manera relativamente fácil y divertida de por ejemplo utilizar un castillo es hacer visitas teatralizadas yo hago visitas teatralizadas o sea mi empresa hace guión contrata actores y hace visitas teatralizadas en el Castillo de Santa Bárbara y funcionan de maravilla evidentemente no en febrero pero en julio y en agosto por las noches sold out o sea aguantazo por 100 personas todas las noches ¿vale? además al ayuntamiento no le cuesta nada porque nosotros nos autogestionamos quiero decir consciente de que la administración yo creo que uno de los pilares de mi empresa es que no va la administración pidiendo sino dejando que nos hagan ¿vale? yo entiendo que tú no tienes dinero déjame hacer y déjame autogestionarme ¿vale? porque como empresa privada yo siempre lo he dicho yo una empresa privada me interesa la cultura pero me interesa hacer negocio y en esto voy arrastrando a todas las partes implicadas porque hay una hay una meta clara hacer negocio ¿no? evidentemente con un respeto cultural con un tal pues muchísimo mejor ¿qué haría yo también por ejemplo en un castillo como este potenciar un programa escolar potente en torno al castillo que empezaran a venir todos los coles de Elda de Saks de Dal porque es que en el castillo de Villena los críos van y se lo pasan increíble y si los críos van y se lo pasan increíble pues todos los coles de alrededor querrán venir al castillo de Villena ¿qué haría yo también? o sea algo que hago continuamente utilizar los espacios culturales para mostrar exposiciones singulares y atractivas para todos los públicos soy un decodificador de cultura muchos me pueden criticar y lo acepto oiga es que lo que usted vende no es cultura estrictamente bueno pero no queríamos visitantes pues cuando yo monté una exposición vienen 80.000 personas a verla está claro que no es un Dalí porque no puedo permitirme pues a lo mejor montar una exposición del Caribe de Dalí pero se pueden montar un montón de cosas interesantes pongo la ruta de los castillos no me voy a liar con la ruta de los castillos si no, no acabamos pero bueno quedaría a ver en qué papel y cómo podemos potenciar la ruta de los castillos el reto pendiente lo que os he dicho yo crearía en esta ciudad cultura entretenida con gastronomía y con el no turismo daría la calidad en la experiencia turística lo que os he dicho el factor humano tú puedes tener lo que quieras si que cuando vengo me atienden mal me voy a llevar una mala impresión tú puedes tener la página web más maravillosa y con más fans en Twitter y en Facebook de tu vida que si cuando vengo me sale alguien con cara de perro y ¿qué quieres? pues no me vale por eso digo factor humano y también hay que saber comunicar aquí sí que a los que me han precedido los necesitamos para eso pero primero tú necesitas tener un producto bueno aquí que tú contratas a Isaac que es un comunicador de la leche amigo mío también todos hemos alabado a Isaac Isaac comunica pero si Isaac puede hacer de Villena un destino maravilloso pero si luego vienes perdón y hay una mierda hay una mierda y es así y es así él ha hecho por ejemplo un magnífico trabajo en Elche porque Elche tenía un potencial cultural que no estaba bien vendido y ahora se vende de una manera muchísimo más más atractiva os pongo algunas cosas lo último que he estado haciendo por ejemplo hace un mes he montado una exposición sobre Star Wars en el castillo de Santa Bárbara a mi concejal de cultura aligante me dijo yo quiero que suba gente bien perfecto 15.000 personas en los 10 primeros días Telecinco Antena 3 4 la 1 durante 20 días no ha parado de llamarme todas las televisiones me han hecho entrevista portada en todos los telediarios nacionales en todos los telediarios nacionales al final son muñequitos de Darth Vader pero bueno tiene tiene ¿eh? perdón sí el que tiene gran parte de la colección es de bueno es paisano casi vecino vuestro es de él sí Gaby 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 al cual tuve que convencer que tenía una colección impresionante y nunca la habías puesto pero como digo yo la idea la idea que tenerla irlo a su casa abordarlo y convencerlo de que esto lo tenemos que exponer o por ejemplo el año pasado la exposición que contábamos que compartimos también con Tesoro de Villena porque tuvimos la réplica en el Castillo Santa Bárbara la exposición de los clics hombre si está mi jefe de Volvo o mi jefe del Marc no se lo digo tan claro pero la exposición de los clics es la exposición más visitada de Alicante el año pasado os puedo asegurar que me costó 500 veces menos que lo que costó traer la que fuera en el Marc o en Volvo o en muchos museos evidentemente cuidado hay que guardar las distancias no se puede comparar una exposición de Playmobil con una colección arqueológica de primer orden como la que trae el Marc pero bueno al final vuelvo a repetir no seamos hipócritas yo también quiero hacer negocios me interesa todo el público no sé por poner un ejemplo yo mi película favorita puede ser 2001 de Kubrick ¿no? pero es más fácil ver a Spielberg no me voy a sentar con mi hijo de cuatro años y con mi hijo me puedo sentar y ver ET pero no me puedo sentar y ver 2001 porque no me lo va a agradecer bueno ¿a ti qué te gusta más? hombre evidentemente me gusta más Kubrick pero se ve dos veces en la vida la película no la vas a estar teniendo y bueno por poneros un ejemplo no sé no es nuestro fuerte porque no somos tan creativos como los que nos han precedido pero por ejemplo este año aparte de pasármelo bomba creo que hemos tenido un éxito tremendo pues con un vídeo ¿os llegó? no sé si lo habéis visto todos no lo pongo bueno era un vídeo por ejemplo es un vídeo que está hecho para cultura pero es turismo quien me lo ha agradecido porque enseguida fue quien lo puso en la página es el vídeo que podéis encontrar en la página web del Ayuntamiento de Alicante 54.000 visitas creo que en los dos primeros días y debatimos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.